Bueno, este libro, el libro de Alfredo Silleta, La Patria Sublevada, de Perón a Kirchner, tiene la virtud de ser un libro de alguien que toma partido, pero que recorre la totalidad de la historia del peronismo, de Perón a Kirchner, con una absoluta verdad histórica. Es decir, transita todos los periodos de la historia que van desde... Tiene incluso un comienzo que es anterior a la aparición misma de Perón en la escena, la relación al nacimiento del peronismo con determinantes económicas, políticas y sociales previas, pero transita todo el periodo, no está sesgado. Incluye en este movimiento profundamente transformador a personajes que dentro mismo del peronismo expresaron las fuerzas contrarias. El libro define precisamente el periodo que comienza en el 2003 como el renacimiento del peronismo. Y de alguna manera la aparición del kirchnerismo es una sorpresa histórica que el mismo Sillete explica que él había terminado su primera edición en lo que era la catástrofe del 2001. Y de alguna manera, bueno, el 2001 abrió la puerta, podría no haberlo hecho, pero abrió la puerta con todo su dramatismo a la oportunidad más grande que vivimos los argentinos precisamente desde la aparición de Perón y de Vita en la historia. Y lo hace con una característica también en espejo, que es, no solo aparece un hombre, sino también una mujer, y como siempre el espejo está invertido, en este caso, bueno, está la pérdida de Vita en aquella etapa, y luego dramáticamente la pérdida del hombre en este caso, pero siempre la continuidad de las mismas energías transformadoras que comenzaron el 17 de octubre de 1945. Y creo que libros como este van a ayudar hoy que hay un reverdecer de la participación política y de la participación pública, sobre todo de los jóvenes, a entender nuestra historia, a entender la esencia del justicialismo, a saber por qué lo que estamos viviendo en este momento en Argentina es un gobierno justicialista que enarbola sus banderas, que son las de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, qué significó esto a lo largo de este siglo. Y bueno, creo que entender nuestra historia y poder proyectarle hacia el futuro es el aporte principal del libro de Alfredo Zilleta. Y la idea es contar un poco, especialmente para las nuevas generaciones, para los jóvenes que se están acercando a la política, contar todo aquello, todo lo que fue el peronismo en la época de Perón, de Eva Perón, de las grandes transformaciones, lo que fue la resistencia como un hecho histórico, y también los momentos oscuros como fue el gobierno de Menem, la dictadura, y después este resurgimiento, otra vez del peronismo a partir de Néstor y luego de Cristina, donde de alguna manera se vuelven a recuperar los grandes valores y las grandes transformaciones que ha tenido este país, digamos que cuando la gente vuelve a tener trabajo, la gente vuelve a tener mejores salarios, a mejorar su vida, y eso de alguna manera siempre está identificado con el peronismo.